¡Suscríbete al canal! Para que cuando subamos un vídeo os avisen y quiero que deis un gran like para más vídeos de Roblox Como estáis viendo, vamos a comenzar, ¿vale? Vamos a comenzar a acabar, ¿por qué? Pero yo lo voy a hacer automático Y diréis, Fury, ¿qué estás haciendo? Automático, automático, mira, mira, mira Solamente tengo que menear el ratón para coger cofres Para coger cofres, pero no se lo digáis a nadie, es un pequeño truco, ¿vale? Al final del vídeo os lo explicaré Al final del vídeo os lo voy a explicar cómo se hace Aunque es muy fácil, es muy fácil Pero bueno, yo voy a coger hasta 65.000 dólares Voy a coger hasta 65.000 dólares Y... Y voy a comprarme la aspiradora para vosotros, ¿vale? La aspiradora, compañeros, la aspiradora Y ahora veréis cómo esto va a recoger moneditas, cofresitos Cofres épicos Vamos a poder quitarle cositas a los compañeros Y lo vamos a hacer todo muy divertido Genial A ver Eh... Nos vamos arriba A ver si ya tengo dinero para comprar La aspiradora Y después me tendré que comprar seguramente una mochila Pero bueno Bueno que ya tengo para la aspiradora Que rápido, ¿no? ¿Por qué, Fury? Pues porque lo he dejado a puntito de caramelo para vosotros Aquí Vamos a ver Vamos a ver aquí porque esto se pone muy interesante La palita, ¿vale? Con la que comencé La que tengo Eh... La palita grande Larga Está el cazo Pero bueno, la palita que yo tengo ahora mismo Eh... Siete veces Eh... Una pala siete veces, ¿vale? El cazo ¿Cuánto hace? Diez veces, ¿vale? Tú haces así con el cazo Y sacas diez trocitos de tierra Pero si compramos la aspiradora, ¿qué ocurre? Que tenemos veinte Tenemos veinte, compañero Veinte Y... Y... A menos segundos Porque con la que tenemos ahora mismo Y con el cazo Es un segundo y medio ¿Vale? Como vais a ver aquí Ya ha pasado un segundo Pero es que La aspiradora es de veinte De veinte por segundo Y después estaría otra cosita Pero vamos a comprar la aspiradora ¡Sí! ¡Madre mía! ¡Qué setada! Equipada Vale Equipada La quiero probar He pasado tiempo, ¿eh? He pasado tiempo Madre mía A ver, a ver, a ver ¡Uh! Vale, ¿por aquí es por donde yo estaba? No, pero yo quiero ir por un sitio solitario Solitario, compañero Solitario Recordadme que os diga el truquito Aunque no lo pondré en el título ¡Madre mía! ¿Pero tú qué es? Espera, espera, espera Espera, espera ¡Mira! ¡Mira esto! ¿Pero qué dice? Pero que voy muy rápido Vale, incluso coge los cofres más rápido también Bueno, bueno Que me llevo el cofre Después nos vemos Madre mía, con esto sí que vamos a estar bien setados Con esto sí que vamos a estar bien setados Mira Aquí Bueno, la setada, chaval ¿Cómo te llenas rápido? Bueno, bueno, bueno La que podemos liar con esto Ya sabéis Que ahora mismo son Cinco Cinco cuadraditos Cinco turrones de tierra Como queráis llamarle Lo que tenemos que coger Para quitar un trozo de arena, ¿no? Pues bueno, para Cuando estemos más hacia debajo Serán 20 Serán 15 Serán 25 Serán 50 Ahora vais a ver Bueno, bueno, bueno Aquí Ahora mismo no estoy haciendo Pequeño truquito Vale, aquí Hola, ¿qué tal? Le dice para aquí Amigo, amigo Bueno Quiero coger un cofre épico Quiero coger un cofre épico Entonces Vamos a tener que cavar bastante O coger algo Que ya esté cavado Y ahorrarnos el trabajo también Bueno, 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 bueno Tres Tres cofres La setada Hice vino Hice vino los tres cofres Vale, vamos abajo Vamos abajo, compañero Madre mía Tres cofres Y esto va subiendo, ¿eh? Esto va subiendo Como estáis viendo Bueno, 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 bueno Que me voy a comprar un barco No te quedas aquí No te quedes aquí Bien Lo que os quería enseñar Es que no tenéis que tocar nada Simplemente cuando se llene la La mochila Pues entonces tenéis que ir a venderlo ¿Vale? Y podéis estar haciendo otras cosas Con el móvil Jugando al Clash Royale Viendo vídeos de Spine Fury En el canal de TGN Podéis hacer varias cositas Mire, 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 mire Esto es mío Esto me lo das por aquí Esto también me lo das por aquí Genial Y a ver si encontramos A un niño troll por aquí Para quitarle los cofres No sería mala idea, ¿verdad? Como ya sabéis Mi nombre está aquí Spine Fury YouTube Por si queréis agregarme Para jugar con nosotros aquí Ahí, Siltrapa y Cartón Bueno, bueno Que vamos a coger el épico El épico se viene, ¿eh? Se viene el épico ya Lo que pasa es que No sé por dónde estoy Y vamos a entrar En la oscuridad de todo En la oscuridad, chaval Bien Vamos a ver Por aquí Vamos bien Quiero llegar hacia abajo Pero vamos Que hay que tener cuidadín Ya sabéis que en el vídeo anterior Le quitamos a todos Todos los cofres que pudimos, ¿vale? Que lo troleamos, chaval Lo troleamos Mira, aquí hay dos Y yo Que me lo quita Vete de aquí Vete de aquí Tú Mira, lo voy a trolear, chaval Vete Vete de aquí Vete de aquí Mira Lo he hecho hacia debajo Fuera Fuera de aquí Bien Bien, compañero Bien Nosotros ahora nos ponemos por aquí Cogemos este cofre Madre mía Cómo le he tirado hacia debajo, ¿sabes? Como en el Minecraft Ah, que me ha dejado este cofre para mí Thank you Thank you, thank you, thank you A ver, dejadme tranquilo Mira, aquí hay otro cofre Buena Buena, compañero Madre mía Vale, por aquí está el compañero Que quiere tirarme a mí No sabe que yo soy furry, chaval Lo ponemos por aquí Y nos vamos Que me deje tranquilo, delicio Mira, otro cofre Bueno que lo estoy encontrando todo Lo estoy encontrando todo Que voy a poder comprarme otra mochilita Por aquí Bueno, me llamaban aquí El cazatesoros Vale ¿Te imaginas que se caiga toda la tierra encima mía? ¿Qué haremos? Hola Hola, ¿qué tal? Hola Voy a poner una joyería Una joyería de tanto oro Una joyería de tener tanto oro Bueno Aquí Vale, estoy viendo que hay alguien Aquí como estáis viendo Ya pasa a 50 A 50 ¿Vale? A 50, chaval Bueno, dos cofres épicos Uno Y otro Aquí es donde están los cofres épicos ¿Vale? Vamos a ir a vender esto 2.400 Nada mal Nada mal Pero nosotros por donde nos metimos Nos metimos por aquí quizás Vamos a probar Vamos a probar con la suerte Vamos a probar con la suerte Por aquí no estábamos Estábamos quizás por aquí Aquí estábamos Supuestamente No, porque esto es de 25 Ahora 50, genial A ver, niño Déjame Déjame Mira, vamos a hacerle algo Vamos a hacerle algo A este compañero Para que sepa que tiene que respetar A los mayores Y, y, y Vale Ven, compañero Ven Aquí, aquí, aquí Ven, 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 ven Aquí Mira, ahí tiene un cofre Ahí tiene un cofre Ahí tiene un cofre Mira, te lo estoy regalando, eh Para que veas que estoy bueno contigo Te quedas ahí, chaval Ahí te quedas Me dejas jugar a mí ¿Vale? ¿Entendido? Hola, comando ¿Qué tal? Comando aquí Space Fury Ya lo he llenado, chaval Vale, vender A ver, ¿qué hay para aquí? La mochila que tengo Es de 480 La verdad que me gustaría de más Me gustaría de mayor De mayor capacidad Aquí Y la setada Hacia abajo Genial Hola ¿Qué tal? Mira que está aquí, compañero ¿Por qué no coges esto? Esto lo tienes que coger, amigo Pero si es el mismo de antes Es el mismo de antes ¿Por qué me persigue? A ver Vale Vamos a ir hacia abajo A ver si por aquí podemos encontrar algo épico Mira Dos cofres más Aquí otro Mío Bueno Que ya nos hemos hecho con Dejenme cofres Dicen por aquí Ja, ja, ja Vale, 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 vale Mira Te dejo este Y te dejo este, ¿vale? Después te dio el dinero Después te lo doy Y no te preocupes Vale De un momento a otro Nos hemos puesto Como estáis viendo Con 6.167 dólares Que eso está bastante bien 6.241 A ver si encontramos algún cofre épico más Que esto está pegadito a la pared Y puede haber algo por aquí, ¿vale? Mira Si antes lo digo Antes ocurre Dos cofres épicos Cogemos este Aquí van de 2 en 2 los cofres épicos, ¿eh? De 2 en 2 Vale Me encanta, me encanta Me encanta Porque tenemos que necesitar Ahora vamos a ir a ver Cuánto vale A ver cuánto vale La otra mochila Para tenerla con mayor capacidad A ver Vamos a mirar ahora Un momentín Vale Vale, tenemos la de 480 Que es esta La XXL Pasamos a la siguiente Y sería 36.000 dólares Para Para que quepa En la mochila 1.000 de arena 1.000 de arena Y la siguiente sería 1.500 Que sería 75.000 Yo creo que me tendría que pasar ya A la de 1.500 ¿No? Que sería ya El triple Y no tendría que dar tantas vueltas Y después de 1.500 Pasaría a la de 2.500 A la de 5.000 7.500 100.000 150.000 250.000 ¡Es infinito! ¡Es infinito! Pero el infinito se compra con Robux Con 800 Robux Y este vale 800 No, 8.000 8.000 A ver 1, 2, 3 1, 2 Sí 8.000 Lo he contado bien Madre mía ¡Furi! ¿Qué tal? Vamos a ponerle hola a los suscriptores Claro que sí ¡Hola! Vale Perfecto Por aquí le decimos hola Claro que sí Hay que ser siempre Agradecido con todos Aquí Por aquí Vamos a ver Vamos abajo Por aquí vamos a ir Abajito Ahí Bueno No me he metido un buen Buen camino Pero bueno Por aquí también puede haber algo épico ¿No? Por aquí puede haber también algo épico O algún cofre Común ¿Eh? Que te tengo una legendaria Ah no Que aquí hay una legendaria Madre mía Vale Y salió Y salió Vale Genial Aquí hay dos Dos cofrecitos No he tocado ninguno Y para trolear por aquí ¿No? Para quitarle los cofres A ver si vemos alguno Con una maquinita Un detector de metales Que yo creo que es el mejor El mejor buscador de tesoro El detector de metales Porque eso sí que va rápido Eso sí que va rápido Eso es bueno 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 Algo increíble La aspiradora La verdad Que va muy rápido Con lo que os voy a decir ahora Yo creo que vais a saber Más o menos Cómo se hace dinero fácilmente Mira Os lo voy a explicar Dejáis pulsado El clic izquierdo del ratón ¿Vale? Como si estuviérais cavando Presionáis escape Como si vayáis a invitar a un amigo Vais a decir Bueno Yo voy a invitar a un amigo Dejo clickeado Presiono escape Y cuando está aquí En esta pantalla Suelto el clic izquierdo De estar cavando Y presiono otra vez escape Y ahora podéis decir Bueno Y ahora que hacemos Por aquí Compañero ¿Cómo lo hacemos? Pero esto que es Se me va al cofre No Porque estoy aquí Pendiente Con el ratón Simplemente Para señalarlo Pero yo de mientras Estoy por aquí Como si no quiero coger cofres Y solamente coger los de abajo Pero no tiene que estar Con el clic pulsado Y es buena idea eso ¿Vale? Muy buena idea Porque bueno Puedes decir Bueno Pues yo voy a acabar El aire acondicionado Me lo voy a encender Y bueno Y aquí la setada De tres cofres ¿Vale? He encendido el aire acondicionado Y me ha salido tres cofres Mola Mola bastante ¿Por qué no? Y aquí Esperamos ahora Porque ahora son 50 Y encontramos el épico ¿Qué os parece? ¿Bien, no? ¿Os parece bien, no? Pues bueno Yo me alegro Yo me alegro mucho ¿Vale? Así se puede hacer dinero Más rápidamente ¿Vale? Porque Cuando tienen la palita Yo ayer lo pasé malamente Buscando dinero Para poder comprar hoy La aspiradora Y lo pasé muy malamente La verdad Porque Vale, voy a coger este Y me voy ¿Vale? Vale, perfecto Vender Dos mil cuatrocientos Genial Y bueno Y como estáis viendo Compañeros Esto está ya lleno De boquitito Como un quesito Como un quesito Del caserío Un quesito de bola Pues bueno, igual Todo lleno de boquititos Yo seguiré por aquí Hola Tomás ¿Qué tal? Te veo un poquito aburrido, ¿no? Un poquito Un poquito solamente Un poquito solamente Bueno Chicos Espero que os haya gustado Quizás en el próximo vídeo Os enseñe la isla privada ¿Vale? Que hay que comprar Robux Son 35 Robux Eh... Private Island Isla privada Así que bueno chicos Dejad vuestro like Ahí a tope Para saber lo que es En una isla privada Nos vamos a ir en nuestro yate De madera Así que nada Un saludo a todos Gracias por estar ahí un día más Poteciendo la aspiradora No veas lo que me ha costado No veas lo que me ha costado Si os ha gustado Si os ha gustado el pequeño truquito Dejad también vuestro like ¿Vale? No se lo digáis a nadie Que esto es un truco Para nosotros solamente Un saludo Nos vemos en el próximo vídeo Suscribiros al canal En la descripción tendréis Tanto Twitter como Facebook Como mi canal también Por si queréis pasaros Hasta la próxima Adiós Adiós